bienvenidos no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones para que juegues lotería y chance y recibir los resultados en tiempo real feliz tarde y y y i y y y i Gracias por ver el video.